¡Ay, qué lees! Que la cosa... ¡Ve, ve, ve! Que la cosa... ¡Ve, ve, ve! Que ahora siento que se pasa Que la patita... ¡Ve, ve, ve! ¡Ay, la patita! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Evo y cantor y ya! ¡A que me recolví os un día! ¡Que me recolví os un día! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Gracias! ¡Gracias!